Este viernes se realizó la actividad denominada Mercadito Cooperativo, a cargo de Coopeluna RL de la Escuela Juan Valverde Mora de Rivas de Pérez Celedón. Se trató de la primera feria de emprendimiento estudiantil, donde los alumnos dieron a conocer sus diferentes proyectos y a la vez también vendieron sus productos. El mercado cooperativo pretende desarrollar en los niños, jóvenes participantes, el espíritu emprendedor, de modo que ellos desarrollen capacidades y herramientas que el día de mañana puedan ayudar a funcionar en el mercado cooperativo con emprendimientos con carácter social. Por eso este proyecto está asociado con las cooperativas estudiantiles. Durante esta semana los diferentes centros educativos de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, que tienen una cooperativa estudiantil, sobre todo las escuelas, han llevado a cabo este tipo de mercaditos cooperativos.